Más aguas tierra bendita, más aguas tierra bendita Tú tienes una represa, tus aguas son bendecidas porque generan riqueza Gran icono majestuoso de bastantes fortalezas Más aguas tierra de encanto, siempre te llevo en mi canto Cual símbolo de grandeza Tierra de auge y progreso, la de los hombres completos y sus mujeres expertas Por decretos del Estado coge, descendió la mano, salades te abrió las puertas Dejando sobre tu suelo una laguna repleta De esperanza y entusiasmo para el cultivo y la pesca Soberano Dios bendito, con su poder infinito te cubre con su presencia También te brinda del cielo nubecitas de aguacero por amor a tu existencia Sobre esta inmensa laguna contemplamos la ternura de una gran naturaleza Sus morros con sus montañas, sus cañas no hay calcetas Y un conjunto de garceros parece que tienen fiesta Olor a campo selvático, esencia de los acuáticos teñido en la brisa fresca Como rintiéndote honores, los extensos arreboles colmándote de belleza Y a este potencial turístico y pesquero se une la belleza natural y atractiva de sus islas En la que se destacan como los monos, el limón, el caballo y otras Cielo sutil de la aurora, bandadas de corocoras al gran embar se despierta Despierta cielo y montaña, la juacharaca se inquieta Y el aullido de los monos con la espesura atormentan Canta un amfibro en la peña y un cascabel que se empeña en deleitar a su presa La cotoa con gran amor sale al encuentro del sol con las anistas abiertas Conciertos de maracano sobre la mata de huevo se demuestran muy contentas Disfrutando su alimento natural que allí se encuentra De acurejo, boi, guayaba y pepas de guasimafeca Se anida el cucarachero porque el gavidampollero con nadie tiene clemencia Pendiente va el chiriguar entre los jamelotales sobre el ganado y la bestia Cuál tiempo derriba son los huides, caen por montón como pagando promesas Y a los tiempos de verano hacen acto de presencia Cuando el embalse se viste de espera y sabana abierta Allá por la lejanía surcando el agua tendía un pecador se refleja Como retando al destino aquel hombre peregrino en su embarcación estrecha Y no te olvides que ni José Castillo que esta es tu tierra, cumpey Más aguas es puro lleno aquí se anda en caballo, en moto y en bicicleta También se usa el sombrero, la alpargata y la chacleta Se bebe cerveza fría y el recio cocuy de penca Aquí se goza criollito comiendo marrano frito con pescado de la represa También se toca el joropo, se canta alegre y saboroso y baila hasta que amanezca Sobre mi canto armonioso amigo Simón Perozo aquí te entrego esta letra Quiero que tengas presente de tu gente que te aprecia Por ser hijo de Majaguas y de una familia honesta Tus abuelos y tus padres esperan cuando seas grande, hombre de fruto y cosecha Para que a muchos les duela, Majaguas tienen su tierra, pollo de escuela y de cresta Quien se quiera divertir y conocer a mi tierra, venga y se dará de cuenta Aquí al que llega se atiende, aquí nadie se desprecia Pero el que se porta mal lo echamos en la represa Quien nos quiera visitar, busque el centro occidental de la Venezuela nuestra Por San Rafael de Oloto, Agua Blanca y Acarigua del Estado portuguesa Por San Rafael de Oloto, Agua Blanca y Acarigua del Estado portuguesa Por San Rafael de Oloto, Agua Blanca y Acarigua del Estado portuguesa Agua Blanca y Acarigua del Estado portuguesa